¿Qué tal? Bienvenidos todos. Recordad que mañana tenéis una cita con nosotros, con Tetrael, en el canal de YouTube de Tetrael, a las 23 horas en España, donde haremos una psicoauditación al maestro Noriel. Sí, una psicoauditación, que es esa técnica que vamos a dejar por aquí la explicación, ¿vale? Bueno, pues haremos una psicoauditación con el maestro Noriel para revertir algunos engramas. Ya sabéis, el maestro Noriel, el 90% de David de la Croche, que es al fin y al cabo el espíritu que ha estado dilucidando muchísimas cosas del COVID. Si queréis ver cómo les descargamos engramas, no os lo perdáis, ¿eh? Ya lo sabéis, en este canal, en el de Tetrael, a las 23 horas, sábado 30, mañana. Gracias por vernos. Os esperamos.